El Dolor Nuevo No llores más morena, deja las penas, ven y a bailar Olvida tus temores, nuestros amores pronto vendrán Desfruta de la vida, que solo es una y no volverá Escucha este ritmo, deja los todos, ven y a gozar Baila, baila, baila Baila este ritmo, te olvidarás, de todo lo que te hizo mal La vida es corta, disfrutará, golpe de cumbia te hará alegrar Baila este ritmo, te olvidarás, de todo lo que te hizo mal La vida es corta, disfrutará, golpe de cumbia te hará alegrar Golpe de cumbia te hará alegrar, golpe de cumbia te hará alegrar Golpe de cumbia No llores más morena, deja las penas, venía a bailar Olvido tus temores, que tus amores son todo y fran Disfruta de la vida, que solo suena y no volverá Escucha este ritmo, dejalo todo, venía a gozar Bailar te mismo te olvidarás, de todo lo que te hizo mal La vida es corta, disfrutará, golpe de cumbia te hará alegrar Bailar te mismo te olvidarás, de todo lo que te hizo mal La vida es corta, disfrutará, golpe de cumbia te hará alegrar ¡Sigue! Bailar te mismo te olvidarás, de todo lo que te hizo mal Bailar te mismo te olvidarás, de todo lo que te hizo mal